Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yevahar Lallneru en Nueva Delhi. Ahora vamos a comenzar con el módulo 32 del paper 11 que se titula Agustín Fernández Mayo y su libro Nocilla Project. El objetivo de este módulo es revisar la trilogía que dio nombre a la nueva generación de escritores y los bautizó como la generación Nocilla, un movimiento también llamado After Pop. Y también estudiar en profundidad los tres títulos de la misma, Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab. También vamos a prestar bastante atención a su libro de poesía. El objetivo de este módulo es revisar la trilogía que dio nombre a la nueva generación de escritores y los bautizó como la generación Nocilla, un movimiento llamado también After Pop. Y también estudiar en profundidad los tres títulos de la misma, Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab. También vamos a prestar atención a su libro de ensayo Post Poesía, en el que habla de su nuevo concepto de poesía. Vamos a dar un breve repaso a la vida de este autor, relacionándolo con otros escritores de su época. Así pues, vamos a pasar a hablar de una breve biografía del autor. Este escritor, nacido en La Coruña en 1967, se licenció en Ciencias Físicas y actualmente trabaja en el campo de la física aplicada a fines médicos. Esto se puede apreciar en sus textos, ya que tanto su poesía como su prosa está plagada de lexicología, proveniente del ámbito científico. De hecho, el mismo autor ha confesado que fueron las ciencias las que le impulsaron a escribir poesía, ya que en ellas pudo contemplar la emoción del poema. De allí salieron poemarios como, por ejemplo, Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractarus, de 2001, o Creta Lateral Traveling, de 2004, o Joan Fontaine Odisea, Mi deconstrucción, de 2005, o Carne de Pixel, de 2008, o su poema largo, Antibiótico, de 2002. En el año 2000, antes de publicar sus primeros poemarios, Fernández Mayo acuñó el término de poesía postpoética, que habla de las relaciones entre las ciencias y la literatura, las cuales deja entrever en su obra. Unos años más tarde, en 2009, dejará todas estas impresiones, reflexiones y pensamientos en su ensayo llamado Postpoesía, Hacia un nuevo paradigma, obra que fue finalista del premio Anagrama de ensayo en 2009. Vamos a hablar, pues, haciendo más hincapié en el término postpoesía. Vamos a hablar de Agustín Fernández Mayo y su postpoesía. Como hemos dicho, en 2009, Fernández Mayo escribió un ensayo llamado Postpoesía, Hacia un nuevo paradigma. En esta obra, el autor hace una reflexión sobre cómo es la poesía postpoética y una crítica del sistema poético y literario del panorama actual. También nos muestra su propio universo literario. Básicamente, lo que consigue Fernández Mayo con este libro es poner sobre la mesa el estado de la poesía actual en el panorama español. Pone de manifiesto el sistema poético que rige en los círculos literarios españoles, a la vez que hace una profunda crítica a la cerrada mentalidad de la academia literaria y el mercado editorial. Todo esto entre indicaciones sobre cómo escribir literatura postpoética y, sobre todo, cómo no escribirla. Hay en sus páginas toda una preceptiva que nos muestra lo que es la poesía postpoética y lo que no lo es. E incluso está ilustrado con unas tablas comparativas. Lo cierto es que este libro, para bien o para mal, no tardó en crear polémica en los círculos literarios del momento, reflejándose esta en la red. Un artículo aparecido nuevamente en la revista El Cultural del periódico El Mundo y firmado por el escritor y crítico literario Luis Antonio de Villena encendió la red y dio pie a Fernández Mayo para responderle en su blog. La crítica de Villena hace un repaso al ensayo del autor, resumiendo el libro bajo una mirada subjetiva con la que nos viene a decir que, según postpoesía, toda la poesía que se había escrito hasta ese momento venía a ser poesía ortodoxa y que la postpoesía está ligada a unos conceptos que la oponen literalmente a los conceptos clásicos de todas las ciencias y saberes. En pocas palabras, lo que viene a decir Villena es que el libro de Fernández Mayo tiene carencias en lo que concierne a la poesía clásica, aunque admite que el mensaje general, que según él subyace en el ensayo, es decir, que el arte está en constante movimiento y que no puede quedarse siempre en un ámbito neoclásico, es algo con lo que el lector y la crítica no pueden dejar de estar de acuerdo. Esta dura crítica, recibida por uno de los poetas que, según Fernández Mayo, pertenece a esta misma corriente anclada en la vieja poética, no dejó de ser respondida por el autor en su blog. En el mismo día de la publicación. Lo que caracteriza a esta nueva literatura es que hace un uso de la ciencia y la informática y de todas las tecnologías que encuentra a su alrededor junto a las referencias pop de su entorno como la publicidad, el arte, las películas, etc. Así pues, la batalla o las discusiones literarias ahora pueden ser seguidas por los lectores a través de la red y lo que es mejor, pueden ser comentadas. El mismo lector entra en la batalla literaria dejando su opinión en los blogs. La obra literaria ya no es simplemente una novela o un ensayo que queda íntegra tal como está para la posteridad y que puede leerse o encontrar estudios críticos tiempo después sobre la misma. Ahora, esta misma obra literaria destila la tinta del autor y de los críticos que le rodean y el lector se puede ver inmerso en una retahila de dimes y diretes, de comentarios, de notas que pueden ser seguidas en vivo y en directo, online. Así pues, como íbamos diciendo, Fernández Mayo contestó en su blog con un mensaje igual de duro y crítico. Vamos a leer algunos fragmentos de esta respuesta que empieza así. Dice así el artículo, bueno, el comentario en su blog. Dice Fernández Mayo, en la entrevista que recientemente me hizo el poeta Vicente Valero, colgada en este blog, el entrevistador decía Seguro que sus conclusiones despertarán el mismo interés que ya despertaron sus dos novelas, Nocilla Dream y Nocilla Experience. Ahora solo queda que, más allá del elogio simplón o insulto fácil, siempre garantizado en la selva literaria española, el libro sirva para originar nuevas reflexiones. Acaba aquí la cita del autor que hace Fernández Mayo y entra a hablar Fernández Mayo diciendo lo siguiente. Dice, Bien, en mi opinión, por supuesto no vinculante a Vicente Valero, esos seres de la selva ya se han manifestado y nada menos que de la mano de Luis Antonio de Villena. No creía que mi libro fuera tan importante. La crítica de postpoesía firmada por Luis Antonio en el cultural representa la prueba del algodón. Es el tipo de crítica que estaba esperando. Habrá más. Por eso me parece muy interesante. Con sus errores de bulto, producto de una mala lectura y de los prejuicios estéticos típicos de ciertos miembros de la poesía ortodoxa, a lo mejor el bueno de Luis Antonio quería que toda esa poesía española pasara por sus manos o por sus antologías. Riviela, no pudo ser. El problema no son las críticas negativas o positivas, ya que ambas son fructíferas y saludables, sino las malas críticas. Son malas porque utilizan un aparato crítico anacrónico para abordar un libro que lo desborda. Por eso, la crítica se convierte en mala porque habla de las incapacidades no sólo del crítico, que es lo de menos, sino de todo un sistema crítico y no, como debería ser, de las carencias y aciertos que todo libro tiene. La crítica de Villena parece estar hecha con la sangre, con la pataleta de quien asiste impotente a un universo poético en descomposición. Aquí terminan las palabras de Fernández Mayo. Y, bueno, el artículo deja muy clara la opinión del autor, de Fernández Mayo, y acaba el artículo defendiéndose de lo que, según él, son los puntos que no ha entendido Villena sobre su libro. Dice que Villena apela a las vanguardias históricas para hablar del libro cuando se explica claramente en el mismo que es precisamente de esas vanguardias que la pospoesía quiere apartarse. También se defiende de las acusaciones de estar poco ducho en poesía, diciendo que no quería entrar en polémica citando a un autor u otro y que quería facilitar al lector medio el entendimiento del libro utilizando los términos poesía de la experiencia y poesía de la diferencia. Términos que algunos poetas han acusado como poco profesionales. Pero en lo que muchos críticos están de acuerdo dejando a un lado las disputas personales es que aunque Fernández Mayo pretende realizar en su ensayo una deconstrucción de la poesía actual y pretender que la poesía postpoética no se ciñe a estereotipos o principios arcaicos lo que consigue curiosamente es definir y decir categóricamente al lector las características que debe no que puede ostentar la poesía postpoética incluso lo ilustra en tablas en las que dice al lector lo que es y lo que no es la poesía postpoética y en las que plantea dicotomías como por ejemplo la alta y la baja cultura lo natural y lo artificial lo privado y lo público o la literatura y el mercado así pues lejos de lo que en un principio el lector pudiera pensar y es que con esta nueva obra de postpoesía el poeta puede tener el derecho de mezclar géneros romper barreras y actuar más libremente que nunca en realidad Fernández Mayo está acotando nuevamente de una forma diferente el arte de hacer poesía realizando curiosamente y tal vez sin proponérselo una deconstrucción de esta misma postpoesía que está proponiendo lo que es cierto como dice Alejandro Zambra un escritor chileno en un artículo publicado online es que nuestro autor propone una modernización de la poesía española para posicionarla al nivel de las otras ciencias que ya se han modernizado y ahora vamos a dejar la postpoesía y vamos a hablar de la postnarrativa es decir Agustín Fernández Mayo y su postnarrativa al igual que hemos visto antes igual que hemos visto como Fernández Mayo defiende su nuevo concepto de postpoesía y da ejemplo con sus obras de la misma manera nuestro autor pretende revolucionar el mundo de la narrativa de hecho en su primera novela antes de publicar el ensayo postpoesía ya nos habla de este término y nos lo explica como vamos a ver a continuación pero ya había hablado de postpoesía mucho antes como hemos dicho hacia el año 2000 incluso antes de empezar a escribir sus obras poéticas el hecho de que empezara en el campo de la narrativa varios años después que en el de la poética no significa que éstas sean menos importantes al contrario como hemos dicho en el módulo 31 fue su primera novela Nocilla Trim de 2006 la que revolucionó las redes y los círculos literarios instaurando el nombre de generación Nocilla para una tanda de escritores nacidos a partir de los años 70 cuyas ideas renovadoras de los géneros literarios coinciden y han revolucionado el panorama literario a pesar de que el autor no ha escrito un ensayo llamado postnarrativa se entiende que su narrativa también se ajusta a los presupuestos que defiende en su postpoesía por eso también vemos a lo largo de la trilogía Nocilla Project la misma mezcla de temas que podemos ver en su poesía sobre todo en lo que respecta a las ciencias la tecnología y la informática entre otras técnicas y recursos como ya hemos dicho antes su trilogía Nocilla Project consta de tres libros Nocilla Dream de 2006 Nocilla Experience de 2008 y Nocilla Lab de 2009 en los que se reúne una serie de historias fragmentadas que se ensamblan entre sí aunque no siempre se ensamblan entre numerosas referencias a la cultura pop y que nos siguen las reglas canónicas de la novela clásica hibridando los géneros literarios y mezclando temas y terminología Esto es muy importante ya que no hay muchos autores que hayan intentado la hibridación de géneros y otras disciplinas no literarias como la pintura la publicidad el cine televisión etc. en el territorio español Aunque los tres libros reúnen unas semejanzas de estilo y en cierta manera se pueden relacionar entre sí en realidad son muy diferentes tienen distintos personajes argumentos e incluso diferentes escenarios Estas historias fragmentadas en ocasiones se ilvanan entre sí en los tres libros como hemos dicho antes pero no ocurre siempre Jordi nunca compara sus novelas con Google o con YouTube plataformas en las que puedes ver o leer cosas totalmente diferentes de distintas puntas del mundo completamente opuestas en cuestión de segundos es lo que nunca llama el zapping literario Ahora vamos a analizar brevemente cada una de ellas la primera de sus novelas llamada Nofiyatrim fue escrita por el autor en la capital de Tailandia en Bangkok durante unas vacaciones en las que se rompió una pierna y tuvo que quedarse en la habitación de un hotel durante 20 días el título de este libro nos dice el autor viene inspirado por una canción de siniestro total un grupo punk rock español que se formó a principios de los 80 la canción en concreto se llama Nofiyatrim que merendilla y es del año 1982 se puede ver la canción y escucharla en la sección de No More sobre el argumento del libro pero si es que se puede llamar argumento propiamente dicho habla de varias historias de personajes fragmentadas que tienen lugar en diferentes lugares pero cuyo nexo de unión es la carretera US 50 que cruza el desierto de Nevada lo que tienen en común estos personajes es esta carretera y también un árbol mítico que tiene colgados cientos de pares de zapatos la segunda novela Nocia Experience sigue la línea de su predecesora y aunque cambia de argumento de personajes y de escenario sigue utilizando las mismas técnicas fragmentarias y de mezcla de géneros y temas que la anterior en esta novela aparece Julio Cortázar como uno de los personajes entre muchos otros haciendo un pequeño homenaje a su novela Rayuela ya que en cierta manera nos recuerda a esa fragmentariedad que nos presentó Cortázar en su obra en la que aparentemente reina el caos pero donde se puede encontrar la unidad en la lectura el propio autor en su blog la define como un caleidoscopio ficcional donde cabe todo menos el sopor sin olvidar las andanzas de un elenco de protagonistas con rarezas de primera magnitud que no son más que la expresión de su radical soledad un libro con muchos ecos de la literatura de Pérez al cine de Jarmusch pasando por Cópola cuando pensamos en novela fragmentaria sin un argumento único y sólido es inevitable pensar en la colmena de Camilo José Cela y comparar en nuestra mente ambas novelas pero sería totalmente injusto hacer eso ya que aunque la técnica puede resultar similar el procedimiento es totalmente diferente donde Cela pretende criticar un problema social y reflejar un estilo de vida el de la posguerra española Fernández Mayo no se detiene a hacer una crítica como tal sino que más bien se recrea en el lirismo de su propia escritura y la conecta a los avances de las ciencias y las tecnologías por último vamos a pasar a su tercera novela llamada Nocilla Lab esta es un poco diferente a las otras dos anteriores ya que deja las historias fragmentadas y se enfoca en un argumento más concreto se trata de una pareja que quiere llevar a cabo un proyecto que les va a permitir conocerse mucho mejor la historia nos cuenta la búsqueda de esta pareja de un lugar para construir su proyecto pero en las líneas de la novela vemos digresiones líricas del autor llenas de jerga científica en ocasiones y repletas de referencias a escritores películas o la cultura pop vamos a leer un fragmento del principio del libro para comprobar lo que estamos diciendo la historia comienza así dice hay una historia real además de muy significativa un hombre regresa a la ciudad abandonada de Pripyat en Chernóbil tras haber huido cinco años atrás con el resto de la población cuando ocurriera la explosión de la central nuclear recorre las calles absolutamente vacías los edificios en pie y en perfecto estado le van recordando la vida en esa ciudad no en vano fue uno de los obreros que contribuyó en la década de los 70 a su construcción llega a su calle busca las ventanas de su piso en el conjunto de bloques de edificios observa las fachadas detenidamente un par de segundos siete segundos quince segundos un minuto y dice dirigiéndose a la cámara no estoy seguro no estoy seguro de que aquí estuviera mi casa vuelve a detener la mirada en el bosque de ventanas e insiste sin ya mirar a cámara podría seguirle la pista a ese hombre pero no en realidad siempre me ha apartado de toda clase de hombres solo me interesan las mujeres en todos los sentidos que se le pueda dar a la palabra mujer los únicos hombres que me han interesado son aquellos a los que consideré totalmente diferentes a mí pero simultáneamente superiores a mí a los que consideré casos casos clínicos como decía un escritor llamado Thioran para referirse a cierta clase de personas patológicamente brillantes y en este sentido como caso clínico siempre he aspirado a hallar en alguien la diferencia del replicante el ente perfecto y situado en los márgenes del ser humano ni más allá ni más acá justo en la biológica frontera este tipo de pensamientos son bastante absurdos dado que al final todos somos más o menos idénticos no idénticos de la misma manera en que por ejemplo son idénticos dos fotones que se le revelan a la física como indistinguibles sino en el sentido de muy parecidos por eso aspirar a la diferencia bueno ya hemos visto toda la jerga científica las anáforas y las metáforas con las que nos encontramos en el texto de Fernández Mayo a Nocilla Lab por su parte se divide en tres partes en las que cambia la forma de narrar acercándose más las dos primeras partes a sus antecesoras en la tercera parte y hacia el final de la novela sucede un fenómeno muy curioso y es que Fernández Mayo toma la voz narrativa entrando él mismo en su novela y adquiriendo el lugar del personaje hay un encuentro del escritor consigo mismo en el plano real y narrativo en cierta manera nos puede recordar a Unamuno cuando se encuentra con su personaje en niebla pero es diferente el autor reclama su puesto en la novela expulsando al personaje colectivo y tomando su lugar esta novela supone el ansiado final de su ambicioso proyecto llamado Proyecto en Ocilla y que tanto interés y polémica ha suscitado tanto para críticos como para escritores y lectores y esto es todo respecto a la post poesía y la post narrativa de Fernández Mayo muchas gracias por escucharnos gracias